Y en un principio, ya por ahora, estoy imprimiendo más o menos 20 por día. 20 por día, sí. Me tardaba una hora cada una. Convertiste el lugar donde vos hacías origami en un taller de máscaras para hospitales. Y esto solamente vos lo sé, ¿eso te ayuda a tu familia también? Sí, empecé con la idea yo solo, que yo voy a usar la impresora y mi familia todavía no, pero bueno, a medida que fue creciendo la situación, se pusieron todos en campaña conmigo. Empezaron a usar la impresora 3D, les enseñé cómo hacerlo. Mi mamá me ayuda también con la limpieza, la esterilización de las cosas. Me ayudan a organizarme con un Excel y demás.